Interesante. Sí, y bueno, en cuanto descubra cómo usarlo. Cuatro minutos treinta y cinco, cuatro minutos treinta y cuatro... ¡Hankani! ¿Puedo ver la Estatua de la Libertad por dentro? ¡Mirad! ¡Hay una escalera en el brazo de la antorcha! Genial. Pero ¿cómo? No podemos movernos sin que los superhéroes nos ataquen. ¡Dorman! Dorman nos meterá dentro de la estatua sin que se den cuenta. ¡Se teletransporta!